Muy contento y muy agradecido con Dios por la oportunidad y sobre todo porque culminamos con buen pie todo el trabajo y el esfuerzo que hicimos durante todo un año en busca de la clasificación arriba. Un recorrido muy fuerte, técnico, con mucha montaña, probablemente que va a ser una carrera para la historia de los Juegos Olímpicos. Sé que no va a ser fácil, sobre todo por el nivel que se maneja a estas alturas, pero yo creo que con lo que hemos hecho, con lo que hemos trabajado y pues poniéndonos en las manos de Dios el día de la carrera, todo va a salir bien. Para todos los amigos guatemaltecos les mando un saludo muy especial desde Río de Janeiro. Gracias por ver el video.